Cuando Victorino encuentre a Victorino y otro Victorino, ¿quién sabe qué? ¿Y qué contiene ese material? No lo sé. Supongo que una nueva profecía. Por eso me pongo a tus pies. Porque quiero que seas mi esposa. Nos casamos los tres. Simbólicamente. Gracias por haber aceptado la propuesta de que vivamos juntos y... ...y felices para siempre. Las Victorinas ya existen, Filipe. Viven. Y están muy cerca de los Victorinos que sobrevivieron. ¿Quiénes son? ¿Dónde están? Tengo mucho poder, un nombre diferente. Que lo dice todo, que eso dice la gente. Yo soy Victorina. La párpida ganará de nuevo. La muerte con la furia de Mil Maris. Está loco, yo no tengo ningún arma. Y sí le rompí la cabeza a un hombre que me quería robar, pero... ...pero fue con mis propias manos. Oscar. Señor. Quiero que la salvavidas vaya a mi oficina. ¿Y por qué me escogió a mí de entre tantas opciones que le dio una policía? ¿Por su nombre? Victorina. Victorina Fernández. Es usted de muy margenio, ¿no? Entonces la recojo la soja. ¿Puedo ser un poema? Tal vez la mujer que quieras. Uno nunca sabe lo que esconder. Victorino. ¿Victorina? ¿Perdón? Mucho gusto. ¿Lo conozco? No, pero... ...escuché que usted se llamaba Victorina y me dio curiosidad. Es que yo también me llamo Victorino. No, no puede ser. Sí, se lo juro. ¿No me crees? Vea, no debería enseñarle esto, pero... ¿Me promete que no le dice a nadie? ¡Te lo prometo! Sí, se llama Victorino. Victorino. Victorina. Detrás de mí hay otra mujer que colma tus deseos, que inunda corazones, que traiciona con un beso. ¿A dónde se habrán llevado a mi hermanita? No le va a pasar nada. ¿No le van a hacer algo delante de todo el mundo? ¿Usted cree? ¿Cuántas veces cree que ha estado aquí? Lo sé todo sobre los policías. ¿Cuántas? ¿Tres? ¿Cuatro? Dieciséis. ¿Dieciséis? Oiga, ¿para usted qué hace, ah? Soy peleadora callejera. A los golpes me gano la vida. ¿Peleadora ca... ¿Y cómo es eso? ¿Por qué la trajeron aquí? Porque las peleas clandestinas están prohibidas. Cuando llega la policía estoy tan golpeada que... Apenas alcanzo a imaginar por dónde huir cuando ya tengo a la policía sobre mí. ¿Peleas clandestinas? Ay, qué cosa tan loca. Bueno, ¿y por qué lo haces si sabe que es ilegal? Porque es lo único que sé hacer en esta vida. Y no es fácil conseguir un empleo en esa ciudad. Además, los hombres son unos aprovechados. Me imagino. Bueno, ¿y por qué no se pone a hacer otra cosa? ¿A trabajar? ¿A buscar un empleo? En nada. Ya lo intenté en todo. De mesera, de conductora, de secretaria. En nada me sentí bien. Además, pagan tan poco que ni siquiera hay casa para vivir. Pensar que si yo consiguiera un trabajo de esos ahorita, estaría muy feliz. Así paguen poco, no importa. ¿Que no tiene empleo? No. Acabo de llegar de mi pueblo, huyendo de un viejo mundo que se quería meter con mi hermanita. Malditos. Ahí están pintados los poderosos. Se acababa de bajarme del bus y un hombre me quiso robar mis cosas. Y ahí le pegó con la cacha de la pistola. Oiga, que yo no tengo ningún arma. Y nunca he tenido una en mi mano. Y entonces, ¿cómo fue que le partió la cabeza al imbécil? Pues con mis manos. Con mis propias manos. Oiga, le estoy hablando. No me cree que yo golpeé a ese tipo, ¿verdad? ¿Qué le pasa? ¿Por qué me va a pegar? Así que tiene buenos reflejos. Usted debe de dar qué saber. ¿Qué pasa? Pues sí, quiero saber por qué me quiso pegar. Solo quise comprobar si tenía buenos reflejos. ¿Y para qué? Le tengo la solución a su problema de desempleo. ¿Y haciendo qué? Quiero que cuando salga, busque a mi promotor. ¿Para qué? Porque le veo bastante potencial como boxeadora. Pues yo nunca haría algo así, ¿no? Yo solamente le estoy dando una solución a su problema. ¿O es que usted quiere que su hermanita se muera de hambre? Después de todo, esto es lo mejor que le pudo ocurrir. Porque si no, ¿a dónde iban a dormir? No tendrían que comer. ¿Y qué hace aquí? Vine a hacer negocios. ¿Qué tipo de negocios? Casinos. Voy a invertir en casinos. ¡Ah! Qué clima tan raro, ¿no? Hace un momento estaba haciendo un sol impresionante y ahora este huracán. ¿Por qué negocios aquí? Bueno, digamos que... Quiero empezar una vida nueva. Pero bueno, que esto es un interrogatorio. No, no. Oiga, le invito a cenar esta noche. No puedo. ¿Y eso? Tengo otra cita. Ah, el novio. No, el jefe. Ah, ¿sí? Y por mi bien tengo que ir porque no quiero perder mi impuesto. Claro. Jefe mata recién conocido, obvio. Usted lo acaba de decir. ¿Y si yo le dijera que puedo ofrecerle un trabajo mejor? No, gracias. Puede ganarse mucho dinero. No me interesa. Muchas gracias. Bueno, pues que pase una buena velada. Y si he cambiado de opinión, estoy en la 805. 805. Oiga, otra cosa. Díganle a su jefe que hay alguien interesado en invertir en el casino. Adiós. Detrás de mí hay otra mujer que colma tus deseos, inunda corazones, que traiciona con un beso. En noviembre nacerán victorino, victorino y otro victorino nacerá. Nacerá, nacerá, victorino, 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 victorino. No, ¿quién sabe qué pasará? ¿Morirá? No, haltá. No, no, no. No, no, no. No, no. Victorino 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 Cuando Victorino encuentre a Victorino Y otro Victorino, ¿quién sabe qué pasará? No, no está. Vamos a tener que dejar ir a esa mujer. Prepárese para el regaño. ¿Usted cree que está bien lo que hizo? ¿Tomar la justicia con sus propias manos? Yo nunca he dicho que pienso que obré bien, doctora. Yo estoy consciente de mis errores. Y estoy pidiendo una segunda oportunidad porque estoy arrepentido. Y porque pienso que me la merezco. ¿Y por qué cree que se la merece? Yo he sido un buen policía. Yo no he cometido ni una sola infracción durante el ejercicio de mis funciones. De hecho, todos mis errores los cometí después de que mi superior me suspendiera del cargo. Ya. Bueno, yo voy a seguir muy de cerca a su caso y estamos... Eso no es necesario, doctora. Yo le pido que por favor resuelva mi caso con la mayor brevedad. Bueno, eso es lo que estoy haciendo, pero por favor no me presione. Yo tengo que analizar las pruebas. ¿Cuánto tiempo necesita para darme una respuesta? Antes de una semana es imposible. ¿Todo en una semana? Sí, es que no sería profesional de mi parte. Qué ironía. Mira, justo estaba pensando que ustedes, los profesionales, justifican su profesionalismo en tardarse en hacer sus cosas. A ver, un momento, señor Manjarris. A mí me respeta. No, doctora, si decirle la verdad sobre lo que pienso es faltarle el respeto, entonces le pido disculpas. Pero necesito pedirle un favor. Míreme. Míreme, doctora. Míreme a los ojos. Y dígame, ¿necesita una semana para darse cuenta de que no estoy loco? ¿Necesita una semana para darse cuenta de que simplemente estoy ansioso por regresar a mi institución? Doctora, ¿necesita una semana para permitirme demostrarle a mis superiores que estoy dispuesto a hacer lo que sea para reivindicar mi nombre? Venga mañana por su resultado. ¿Cómo es eso de las peleas? Terrible. Las mafias de las apuestas están acabando con el deporte. ¿Por qué? Antes peleábamos limpiamente y ganaba la mejor. Ahora no. Ahora hay que esperar que el promotor le diga a una si tiene que ganar o perder la pelea. Ah. Y con ese promotor corrupto es que usted me quería mandar, ¿no? Esto es un negocio. Lo toma o lo deja. No hay ningún misterio. Yo no sé pelear. Ellos le enseñan. Aquí lo importante es tener materia prima y usted la tiene. Buena satura. Buenos reflejos. Y saber pegar con la cacha de la pistola. Bueno, pero yo quisiera darme la oportunidad de buscar algo menos oscuro. Yo no le podría decir a mi hermanita que soy una boxeadora clandestina. No tiene por qué decírselo. O para que cree que inventaron las mentiras. Victorina Cruz. ¿Qué pasó? Salga de la celda. ¿Y por qué? ¿Qué hice? Va para la calle. Por esta vez se salvó, pero la voy a estar vigilando. ¿Y mi hermana? La está esperando. Vamos. Le dije que aquí iba a estar mejor. ¿Pero qué hago? Nada. Salga y devórese al mundo. O deje que el mundo se le devore a usted. Bueno, ya. Rápido, antes de que me arrepienta. Bueno, pues si usted me trae a mi hermana, yo no tengo ningún problema en que usted la piense mejor. Nos podemos quedar aquí hasta mañana o hasta pasado mañana. Qué buen chiste, ¿eh? Andando. No, no, es en serio. Tráigame a mi hermanita y nos quedamos. Andando y los chistecitos para después. Hasta luego. Oiga. Si se le presenta algún problema, no dude en buscar a mi promotor. Yo sé por qué se lo digo. Venga. Yo no voy a necesitar eso, gracias. Venga, no sea terca. Gracias. Lucharé con todo hasta el final. Lucharé sin miedo a perder. Ay, hermanita. Mi amor. Ay, mi vida. Mi amor. ¿Cómo estás? Bien. Pensé que no la iba a dar nunca más. ¿Por qué piensa eso, mi vida? Dios no es tan malo, mire. No se ha olvidado de nosotras. Ay, mi amor. Siéntate. Bueno, se largaron ya mismo de aquí. Bueno, pero no soy tan grosero. ¿Ya sabe para dónde vamos? La verdad no, mi amor. Me da miedo que nos agarre la noche sin saber dónde vamos a estar. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No sé, estoy a punto de desmayarme. ¿Está teniendo otra de sus visiones, doctora? Ay, nunca la había visto así, hermanita. Oye, ese hombre me da miedo, como si estuviera muerto. Señorita. Vámonos. ¿Por qué no esperamos a ver qué nos va a decir? Porque me da miedo. Ese hombre me da miedo. Pero no seré tan mala persona. Hola. ¿Cómo están? Bien, gracias. ¿Qué quiere? Vengo de la oficina de mi superior y me estaba contando sobre su caso. Sí, pero ya está solucionado. Gracias. Doctora, voy a buscar ayuda. Regresa enseguida. Disculpe que insista, pero están seguras que no necesitan nada. Sí. No, no, nada, gracias. ¿Tienen dónde ir? Sí, sí, tenemos dónde ir, gracias. Eso está muy amable, con permiso. Es mentira, no tenemos a dónde ir. Bueno, escúcheme. Si llega a necesitar algo, recuerde que voy a estar aquí por los próximos 20 años, ¿está bien? Ese señor me parece muy buena persona. Ojos vemos sol, corazones no solos. Victorino. 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 Cuando Victorino encuentre a Victorino y otro Victorino, ¿quién sabe en qué pasará? Soy esa rosa que florece, ese viento que enloquece, trenura y deseo, todo lo que quieres. Puedo ser un poema, tal vez la mujer que quieras, uno nunca sabe lo que esconde, detrás de ella. Detrás de mí, hay otra mujer que colma tus deseos, inunda corazones, que traiciona con beso. Y tú. Ahora sí, Victorino Gallardo. Esta es tu oportunidad. Es ahora o nunca. No sé, mamá. Cuando entró, sentí un frío horrible. Algo así como el frío de la muerte. Ay, Victorino, por Dios, no digas esas cosas. Te lo juro, mamá. Es como si algo importante en mi vida estuviera pasando. Bueno, ¿no será más bien que tú te enamoraste de ese hombre? Amor a primera vista. No, mamá. Bueno, sí. Es un hombre atractivo, atlético, buen mozo. Pero no, mamá. Bueno, aunque en las cosas del corazón uno nunca manda, ¿no? Pero no. No, mamá, definitivamente no. Victorino Manjarrés no es mi tipo. ¿Cómo dijiste que se llama? ¿Victorino Manjarrés? ¿Qué pasó? Ay, no. No te lo puedo creer. Mamá, ¿qué? Ahora sí que menos te puedes enamorar de ese hombre. ¿Tú te imaginas una tarjeta de invitación al matrimonio de ustedes dos? Victorina Salinas y Victorino Manjarrés invitan a su matrimonio en la iglesia de San Victorino. Mamá, no me pareces chistosa. Es chistoso, nena. Sí, pero ya, mamá. No estamos cerca tú y yo. Adelante. Bienvenidos. Gracias. Detrás de mí hay otra mujer que colma tus deseos inunda corazones que traiciona con un beso. Y tú nunca lo sabrás. Tal vez nadie entenderá. Ay, ojalá este sea. Yo la espero aquí. No, no, mejor entre conmigo. Me da miedo dejarla aquí afuera sola. No. Espéreme aquí solo, ¿ya? Aguanten esto. Buenas noches. Buenas. ¿Qué van a comer? No, vení a ver si de pronto hay alguna vacante. No, no hay nada. Señor, pero yo sé cocinar, lavar platos, limpio, hago lo que usted quiera. Mire, ya le dije que no hay nada. Mejor váyase, ¿sí? Lucharé, lucharé, lucharé. Brindo por las salvavidas más hermosa y eficiente de la cadena. Y yo brindo por el único hombre con dinero y con poder que no se aproveche de sus empleados. Salud. Salud. Señor Crosswhite, ¿yo le puedo hacer una pregunta? Sí, claro. ¿Por qué me invitó a cenar? ¿Quiere que le diga la verdad de una vez por todas o que se la vaya soltando de a pocos? De una vez por todas. Está bien, Victorina. Soy uno de los hombres más ricos de este país. Estoy a punto de cumplir 65 años y no tengo a quién dejarle mi fortuna. Detrás de mí hay otra mujer que colma tus deseos inunda corazones. Y no vuelvan por acá o le llamo a la policía. Qué señor más bravo, ¿no? Ay, sí, hermanita, pero ¿cómo le vas a decir que si no te da trabajo se la verá con tus puños? Bueno, pero es que me dio mucha rabia que me humillara de esa forma. Y que yo no sirvo sino para la cama. ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Quiere que le diga la verdad? No lo sé, mi amor. Creo que nos va a tocar dormir aquí en la calle. Una sombra en la pared Ternura y fuerza a la fe ¿Y sus hijos? Mis hijos. ¿Se puede decir que no tengo hijos? ¿No tiene hijos o quiere pensar que no tiene hijos? Más bien fueron ellos los que hace tiempo dejaron de pensar que tenían papá. Si usted fuera mi papá, yo jamás... Por favor, le ruego que no me vaya a empezar a ver como un papá. Tiene toda la razón. Discúlpeme. Yo solamente quería decirle que si usted fuera mi papá yo jamás lo hubiera abandonado. Gracias. Cometí el gravísimo error de repartir en vida parte de la herencia y desde entonces no las he vuelto a ver. Ni siquiera en las fechas especiales. Y eso es algo que me tiene muy decepcionado. Lo siento mucho. Créame que yo lo siento más. No entiendo por qué me llamó a mí. Es que creo que una persona con sus cualidades humanas es la precisa para ayudarme a pensar en una fundación. no sé en alguna entidad que necesite mis recursos. ¿Usted me está diciendo que que necesita que yo le ayude? que no le ayude y no la traje aquí para comprarla. Es más, ya decidí que no le voy a dejar dinero a ninguna persona natural. Claro que usted va a recibir una remuneración por el trabajo que va a hacer, pero básicamente lo que necesito es que me ayude es que me ayude a encontrar una causa que merezca mi fortuna. Puede ser algo de ancianos o niños desamparados o incluso unos científicos que estén buscando una cura para el cáncer o para el SIDA o algo así, no sé. Bueno, perfecto. Entonces, yo le voy a ayudar a buscar una fundación para que done todo su dinero. Qué bien. Salud por eso. Puedo ser un poema Tal vez la mujer que quieras Uno nunca sabe lo que esconder Detrás de ella Victorino Cuando Victorino encuentre a Victorino y otro Victorino ¿Quién sabrá en qué pasará? ¿Morirá? Tomate el café. Está como dura. Mi amor, qué bueno que llegaste. Estábamos preocupados. ¿Cómo está la gente que más quiere en el mundo? Bien, hijo, bien, pero cuéntanos cómo te fue con la psicóloga. No hemos podido descansar pensando en ti. Bien, muy bien. De hecho, mañana mismo tengo el resultado. Ay, qué bueno. Entonces, la agonía no va a ser tan larga. Eh, iba a ser, pero yo la convencí de que me entregara el resultado mañana. Ah. Bueno, eso quiere decir que mañana te reiteran, ¿cierto? Si Dios quiere, sí. Ay, qué dicha, mi vida. ¿Quieres comer algo? Bueno, sí. Sí, tengo un poco de hambre. Bueno. Bueno, cuéntame. ¿Qué tal estaba la psicóloga? Bien. Bien, me pareció bien. Muy profesional. Muy bonita. ¿Sí? Muy bonita. ¿Te echó el ojo? No sé, no, no creo. No. Tú sabes que mi corazón se fue a la tumba con Claudia, papá. Sí. Yo sé. Pero cuéntame, ¿cómo estaba? ¿Cómo era? ¿Adivina qué? Dime. Es mi tocaya. Se llama como yo. Martina. Martina, ven, escucha esto. ¿Qué pasó, mi amor? Pues que la psicóloga de Victorino se llama Victorina. ¡Dios mío! ¿Qué pasó, mamá? La profecía. Ay. Sí. Claro, Filip, me dijo que cuando los Victorinos murieran aparecerían tres Victorines. Ya no más, ya no más, Martina. Deja de meterte películas de vaqueros en la cabeza, por favor. Y más bien, sírvele algo de comer al bebé que está muerto de hambre, ¿sí? No más películas, no más películas. Es la profecía, es la profecía. La profecía ni que nada. Hola, amor. Hola, mi amor. ¿Cómo estás? ¿Te ves cansada? ¿Será porque de verdad estoy cansada, no? ¿Y por qué me respondes así? Ay, mi amor, discúlpame. De verdad, es que hoy no tuve un buen día. ¿No vas a cenar? Te pedí los espaguetis que tanto te gustan. No, mi amor, no tengo apetito, gracias. Ya sabes lo que se te dé la gana, como siempre. Víctorina, ha sido un gran placer. No, el placer fue mío. Dime, ¿estarías dispuesta a aceptarme en un traslado? ¿Y un traslado a dónde? A la capital. Allá tenemos nuestro hotel más importante y es el centro de operaciones de toda la cadena. Me gustaría tenerte cerca. ¿Me deja pensarlo? Por supuesto. Y no te sientas presionada. Si quieres continuar aquí, puedes hacerlo sin ningún problema. Perfecto. Entonces, yo le doy razón esta semana, ¿le parece? Muy bien. Te pases buena noche. Muchas gracias. Usted es un caballero. Se lo juro que nunca me imaginé que se portara así de bien conmigo. Espero tener noticias tuyas pronto. Es más, debíamos vernos antes de que me vaya para que me informe si has hecho algo respecto a las fundaciones o esas cosas. Perfecto. Ahora mismo me pongo a trabajar en eso. Bien. Adiós. Y detrás de mí detrás de mí hay otra mujer que colma tus deseos inunda corazones que traiciona con besos. Y tú nunca lo sabrás. Tal vez nadie entenderá que tú eres es mi debilidad. Es mi debilidad. Tengo hambre. Ay, hermanita, por favor. Mire, yo sé que las cosas no han salido como yo pensaba, pero llénese de paciencia, ¿sí? Mire, le aseguro que mañana las cosas van a ser diferentes, van a cambiar. Tengo miedo y tengo mucho frío. Bueno, Sol, ya. Ya. No me hagan las cosas más difíciles, por favor. Perdóname, perdóname. Mire, yo no quería pero es que yo también tengo mucha hambre. Yo también tengo frío. Ay, mi amor, yo también estoy muy nerviosa. Lucharé con todo hasta el final. Lucharé sin miedo a perder. Cuando Victorino encuentre a Victorino y otro Victorino, ¿quién sabe qué pasará? Hola, mi amor. Hace tanto que extraño tu belleza. No te imaginas cuánto pesa. Sí, veo que quieres jugar. Victorino Manjarres. Mucho gusto. Yo soy el hombre que Dios ha enviado para enderezar el rumbo de tu vida ¿Qué pasa? Te estoy hablando Tú serás mi amor eterno, Victorina ¿Qué te estoy hablando? ¿Es que no me oyes? ¿No quieres? Te voy a amar por siempre Juntos avanzaremos Somos tomados de la mano hacia la muerte Yo te deseo, tengo derechos ¿Y tu lina reacciona? Pero si así lo quieres ¡Suscríbete al canal! ¿Usted qué está haciendo aquí? Voy a llamar a seguridad inmediatamente No, 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 tranquila, tranquila que no le voy a hacer nada Que no es nada fácil resistirse Pero bueno, vine a hablarle de negocios Se sale inmediatamente de mi habitación No ¿Se sale o grito? Ya, bueno, pero usted se lo pierde No, ya, en serio Vine a proponer un negocio Si usted está pensando que yo soy de esas mujeres que se acuestan por dinero, está muy equivocado Tranquila que no le voy a hacer nada Al menos no por ahora Si quiere hablar conmigo, perfecto Espéreme en el bar Para el negocio que le quiero proponer Es mejor que no nos vean juntos Ay, Victorino, por Dios Las cámaras de seguridad ya lo vieron entrar a mi habitación Quiero que hablemos del dueño de este hotel ¿Por qué de él? Porque mis fuentes me informaron de algo que le conviene mucho Mejor dicho, nos conviene a los dos Así que, vístase A ver en el bar No se demore No se demore Dale, hermanita, tú puedes Dale, mi Torino Dale, mi Torino, dale ¡Vale, mi Torino, dale! ¡Vale! Si te dejas noquear, tu hermanita se va a quedar sola ¡Vale! ¡Vale! Si te dejas noquear, tu hermanita se va a quedar sola Que a ti te quiero, mi alma luna Que es cierto, soy como soy Un momento mejor de ser Una soltera hasta que Tenure fuerza a la fe Lucharé con todo hasta el final Lucharé sin miedo a perder Lucharé con todo hasta el final Yo no sé a quién voy a enfrentar Lucharé Lucharé ¿Pensó que no iba a venir? Lo estoy muy equivocada Y nunca lo dudé ¿Y por qué tan seguro? Pues porque reconozco a kilómetros a una persona ambiciosa A mí me respeta Yo solamente digo lo que Que de mi experiencia ¿Qué quiera de mí? ¿Negocios? Simplemente negocios ¿Qué tipo de negocios? El tipo de negocios que nos pueden llenar de dinero Victorino 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 El tipo de negocios que nos pueden llenar de dinero Herte Там